Cada vez es más difícil terminar la escuela. ¿Que a la tabla periódica le agregan elementos con nombres raros? ¿Que al sistema solar le quitan un planeta y ahora resulta que hay ocho continentes? Resulta que las dos islas que conforman a Nueva Zelanda son los únicos restos de este nuevo continente, llamado Zelandia, Sealandia o Tasmantis. El punto es que la mayor parte se encuentra sumergida bajo el océano Pacífico y se estima que está del vuelo de Groelandia y de la India, que de por sí a esta última se le considera como un subcontinente. Por eso les digo que a los niños la tienen cada vez más difícil.